Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video aquí en Orientador Móvil Señores, hoy les traigo una aplicación increíble que te va a ayudar a administrar las notificaciones de tu smartphone Si quieres saber de qué aplicación se trata, no te desconectes porque... ¡Comenzamos! Muy bien, recuerde que la aplicación se las dejo en un link en la descripción de este video Se llama NmanagerGoodEv, así se pronunciará, no sé cómo se pronunciará Simplemente lo que hacemos es abrirla y el primer pantallazo es donde va a aparecer nuestras notificaciones Pues por ser una aplicación totalmente gratuita, ustedes ven que va a aparecer publicidad Pero bueno, esto no va al caso Entonces, ¿qué deben hacer ustedes para activar esas aplicaciones y que no nos llegue esa burbujita acá Que aparece como casi todo el mensaje Porque qué tal que esté tu novia, esposa, amigo, amiga con derechos Que esté leyendo o esté por ahí fisgoneando y uno no se dé cuenta Y llega una burbuja de alguien que ¡Uy! Eso es para problemas Entonces con esto puedes controlarlo Simplemente vamos a ir a la... aquí el cajocito de listas negras Y aquí dice que para tener un control, bueno, simplemente debemos darle a aceptar Por aquí, bueno, me fui por otro lado Y simplemente nos van a aparecer la mayoría o todas las aplicaciones que están en nuestro smartphone Ahí ustedes pueden ver, está Facebook, están todas las redes sociales, está Google Fotos, está Gmail Todo, todo lo que tengamos en nuestro smartphone va a aparecer en este... en esta aplicación Para que ustedes puedan activar y no se vea esa burbuja de notificaciones cuando nos llegue un mensaje En este caso vamos a ir con WhatsApp, que es como el más vulnerable Simplemente, vamos, tenemos acá un WhatsApp Que nos prestaron... muchas gracias el que nos los prestó Y vamos a escribir solamente Hola Nuestro teléfono está así, estamos por ahí Y ustedes pueden ver que no nos va a llegar una burbuja de notificación Sino que nos va a aparecer un signo de admiración Como si tuviéramos una advertencia Y aquí nos va a aparecer el nombre de la aplicación Indicándonos que tenemos una notificación O sea, no va a decir de quién es ni nada Sino que simplemente nosotros abrimos Y aquí nos va a aparecer Ustedes pueden ver Y aquí, WhatsApp, dos mensajes Ustedes pueden entrar ya directamente al... Al mensaje como tal Y ahí lo pueden revisar o mirar sin ningún problema Y listo, de esta manera pues ya tenemos un control de las burbujas de notificaciones Para de pronto, si tenemos el celular por ahí a la vista Y si alguien está detrás mirándonos pues no vaya a ver de quién es el mensaje que nos ha llegado Nuevamente, signo de admiración Aquí dice que hay notificaciones acá Y listo De esta manera podemos controlar Podemos hacerlo con cualquier aplicación Como ustedes pudieron darse cuenta La aplicación nos permite activar cualquiera Aquí vamos al cajoncito de listas negras Y ahí están todas las aplicaciones que están en nuestro smartphone Para evitar de que no llegues esas notificaciones Que a veces se tornan un poco canzonas Y más con el tema de WhatsApp Así que bueno Recuerden en la descripción del video está el link Para que vean y lo descarguen Y pues una aplicación que recomienda El equipo orientador móvil Muy bien, como pudieron ver Es una aplicación muy sencilla Que nos va a permitir administrar esa barra de notificaciones Para que no se vean las burbujas Y si tenemos por ahí el celular a la mano Y alguien nos hace fisgoneando Pues no se den cuenta De quien nos están enviando O que notificaciones nos están llegando A nuestro smartphone Porque más adelante lo vamos a ver De una forma mucho más privada Más íntima por decirlo De esta manera Y pues nadie va a estar chismoseándole a uno Ay que llegó tan No, o sea puede sonar mi celular Pero no se va a ver esa burbuja de notificación Todo se los dejo en la descripción El link para que ustedes vayan y descarguen la aplicación Es sencillita Muy chévere por cierto Y bueno Ustedes que me dicen Que tal, que les parece Cuéntenme cómo les va con la aplicación Ahí en la caja de comentarios Y si tienen alguna aplicación Que nos pueda recomendar También será bienvenido Así que recuerda el apoyo también De todos ustedes Suscribiéndote a nuestro canal El like que no puede faltar Soy Julián Y nos veremos en un próximo video Chao, chao